Tiro libre, chileno, ya lo hicieron y la pelota viene para Mauricio Isla y la juega por bajo al círculo central. Aparece por aquel lado, el volante, se lleva la pelota, Pulgar la dejó, San Riquita no más, viene para Maripal, Maripal la dio para Menece, viene como puntero, Firulete por aquí y por allá, rumbió para el área, se frenó, Pulgar la dejó para Menece y ahora Arturo, Arturo tiró... ¡Gol! Golazo de Chile, golazo del rey Arturo Vidal, que tremendo sablazo sacó de la pierna derecha, lo dejaron medir y miró el arco y sacó una catapulta preciosa, esa pelota con potencia y dirección, es una parábola genial, soberbia, se metió en el ángulo superior izquierdo, les juro que Galece simplemente atinó a mirar y se quedó parado, como disfrutando del derechazo de este Arturo Vidal, el rey de Chile, que la metió en el tornillo, uno de los goles más lindos de la fecha de la clasificatoria, prácticamente de 27 metros, la colgó Arturo Vidal, tremendo golazo, Chile 1, Perucero. Qué buena jugada también por el medio para darle la pelota a Meneces, lo esperan a distancia, nadie lo presiona, Meneces tiene tiempo de mirar, de levantar la cabeza, ubica a Arturo afuera del área de 25 metros, saca un disparo de derecha al ángulo superior izquierdo, y qué iba a hacer el arquero Galece, nada más que mirar, no se podía perder ese terrible golazo, con este golazo está ganando Chile. Ámbita, pasemos la vida más fácil. Se viene con la pelota, Mora, Mora abrió la derecha, ya corre para aquel lado Orellana, se vino Chile con Orellana, que levanta el centro, cargó Mora, cabeció, rebotó, Arturo, gol, gol, gol de Chile, otra vez el capitán, el rey de los chilenos, Arturo Vidal, recibió ese rebote, cargó muy bien, el once que era Mora, cabeció y en el rebote, cuando la pelota ya buscaba el arco, rebotó y ahí en el rebote, ligó Arturo, que venía de frente y nunca paró, simplemente tiró una media tijera, la pelota al fondo de las mallas, y a los 35 clavados del primer tiempo, en el silencio del Estadio Nacional de Santiago, rompen los gritos tras Andinos, Chile le gana 2 a 0 a Perú. Y con dos goles de Arturo Vidal, la pelota la abren bien a la derecha, va a venir el pasaje por detrás del otro futbolista, pero antes viene el centro, y en el centro va hacia la pelota Mora, lo pierden los dos zagueros peruanos, muy mal parado Perú en el fondo, por detrás queda Arturo, nadie lo controla Arturo Vidal, llega arriba de un galese, que bueno, parece no estar físicamente en las mejores condiciones. Chile en 34 minutos, parece asegurar todo, sin expresión demasiado profunda en la cancha, con un Perú que es muy poco, en función de lo que uno pensaba podía hacer, y Chile está ganando con holgura, con comodidad, no lo lastima a Perú, no le llega, le gana bien Chile 2 a 0. Hábitat, pasimos la vida más fácil. Bueno, 30.